Mira, como estoy sufriendo, me quemo Tengo una pregunta que nadie me responde Que estarán comiendo los vecinos Solo escucho que dicen, que rico, dame más Oye, si tu pareja no se está depilando en la cuarentena Es porque no lo hacía por ti Dile a tu pareja, depílate y no te hagas wey Si tu cachetero se te hace tanga No tienes por qué andarle llorando a nadie, mi reina Ánimo, mi nalgona Tu crush te dice Nunca te rindas, lucha por tus sueños Y luego tú Ah, mi sueño eres tú Ah, entonces sí, ríndete Lo primero es que sea coreano, que esté alto, sería el dos Que cante bien, va de tercero Y de paso sepa bailar Ah, sí, sí, es que lo quiero para mí, mí ¿Quieres un hombre árabe? Millonario, petrolero, barbón, pelo en el pecho Tienes que hacer lo que nunca has hecho Primero, conviértete en una cama leona ¿Qué dijiste? Leona en la cama ¡Ya soy! ¡No mames, mamita! Mamita, eres inteligente, sabia, astuta, como una comadreja ¿Y sabes cuándo hacer una pregunta? ¿Y sabes cuándo hacerte pendeja? Felicidades, por fin ya te enamoraste de un hombre Pero escuché que eres un poco tímido Pero mamita, yo sé cómo eres No quieres ser tú la que siempre empieza Pero tú eres una cabra loca ¿Quieres quitarle lo tímido a mordidas? ¿Colosa? Haz de cuenta un hombre tímido es una especie diferente Y encontrar una forma de decirle Ven acá, no muerdo Te prometo, lo único que quiero Es hacerte el sin el respeto I am going to teach you how to dance merengue Stand up straight Pretend you're holding a baby Imagine your ass is itching Ready, set, go Ay, 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 ay Me duele tanto Yo apague el conchanto No haber sido un santo Pero tú no te apiades de mí Ay, ay, ay No mames, güey Se va a poner bien feliz Carmen No mames, güey ¿Por qué? Oye, mamita ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Por qué todos los hombres Te llegan iguales con tres M's? Malos mamones y sin metas Y hace mucho que no te llegan nuevos amores ¿Por qué? Porque sigues clavada con los anteriores Mamita, volteate a ver al espejo Dile a tu reflejo Esas nachas se hicieron para perrear No para sentarse a llorar No No la quiero en la mía No la quiero en la mía Yo no sé ¿Cómo hacer para no tenerte? Las ganas que te tengo ¿Cómo hacer para no tenerte? Yeah Tu, tu, tu Nadie como tu, tu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene co-co En un rato de bosco Voy a ir a co-co-co Yeah Mamita, creo que necesitas omega 3 Te di tantas lecciones Pero nunca aprendiste Sin dudas, eres buena persona Que tiene buen corazón Pero no porque seas vegetariana Significa que el león no te va a comer Aunque tu ex fue del error Pero te quiso sembrar la culpa La gente más tóxica Es la que te hará pensar Que la más tóxica eres tú Nunca Nunca Te arrepientas no haber sido correcta Con la persona incorrecta Mamita, al final del día No te guardes nada No te guardes un te quiero No te guardes un te extraño Ni mucho menos Oye mamita ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Por qué todos los hombres Te llegan iguales con 3 M's? Malos mamones y sin metas Ya hace mucho que no te llegan nuevos amores ¿Por qué? Porque sigues clavada Con los anteriores Mamita, volteate a ver Al espejo Dile a tu reflejo Esas nachas Se hicieron para perrear No para sentarse a llorar No Uno, dos, tres Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si está cada el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o de arno Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si va a estar aquí Yo no sé mañana Yo no sé si serás para ti Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana